Esta vez sin que no lo puedo parar Ya lo sabía, es convertida parte de mi vida Brindándome todo lo que quería Ya lo sabía, enamorarte no me compañía Ya lo sabía, me acuerdo cuando me lo compañía Había algo que me lo sabía Pero no, no lo he escuchado Soñé a espalda por tu hijo Pero perdí la mente por amor Tendré con pasión, perdí y por ti Tantas palabras que no piensan ir Ya lo sabía, es convertida parte de mi vida Brindándome todo lo que quería Ya lo sabía, dejando lo que no me compañía Ya lo sabía, de alguna forma me lo supoía